Sorca de Neta viaja a bordo de la Santa María, triste por haber dejado atrás a su amado Palito de Moguera, un bailador gitano prófugo de la justicia. Para ese largo viaje a tierras lejanas y a un futuro incierto, solo ha traído consigo sus dos grandes pasiones, una preciosa bolsa en la que guarda los hilos y las agujas para tejer delicadas figuras en macramé y su hija María filigrana, fruto de ese gran amor que le ha costado su exilio. Han pasado muchos días, semanas, meses. Sorca de Neta, sumida en sus recuerdos y en las formas que va creando, tarda en percibir los nuevos aromas a tierra húmeda y a esperanza. Mira hacia arriba y alcanza a ver al vigíe en el mástil cuando grita. ¡Tierra! ¡Tierra! Ve a María filigrana corriendo feliz y percibe que el manto que ha tejido juega con María y con las velas. A lo lejos, se vislumbran unas figuras humanas que señalan con asombro a aquella nave engalanada con su manto de macramé. Sorca de Neta y su hija han construido su hogar en esta nueva tierra a la que llaman Mompox, en honor al gran cacique de la región. Viven cerca al convento donde las dos enseñan su oficio a las mujeres de este territorio que ya sienten como suyo. Una noche, mientras tejen a la luz de un candil, sucede una gran desgracia. Se ha agotado el último carrete de hilo. Sorca de Neta, ya cansada y algo ciega, siente que con este último carrete, su vida también llega a su fin. María filigrana emprende su camino en busca del material capaz de inmortalizar el tejido que ha heredado de Sorca de Neta. Aquel que abrace los rayos del sol brille como la luna y atrape el aliento del atardecer. Al cabo de cinco días de andar entre soles y sombras, un resplandor que desconoce y los ecos de un chapoteo cadencioso, atraen la atención de María filigrana. Cinco mujeres de tez oscura mecen sus bateas en un río de metales preciosos mientras cantan al compás de un son caribeño. La magia del río, el calor del sol y la alquimia del lugar han dado vida a la fibra que tanto ha estado buscando. Aprende entonces que los rastros de plata y oro que asoman al fondo de las bateas se pueden moldear y convertir en hilos muy delgados. Y sí, a partir de los conocimientos heredados de su madre le será posible reproducir las formas de vida y los sueños que guían su camino. Pronto se conoce en el pueblo el secreto de María filigrana. Desde entonces busca con quienes compartir sus secretos de hilo, oro y plata. Muchas familias han sido contagiadas de su magia, han compartido sus sueños de vida y sus saberes y han transmitido de padres a hijos, de maestros a aprendices, el baile momposino de María filigrana. Seres de lugares nunca imaginados han sido enamorados por las formas que deja a su paso el rastro de María. Muchos quieren beneficiarse con su reflejo, tantos otros quieren hacer negocios, pero nosotros, integrantes de las familias de joyeros y orfebres que hemos sido bendecidas con la herencia de su magia, guardamos un secreto que nunca podremos ni debemos olvidar. Solo conectando nuestro ser y nuestro quehacer con la sabiduría del oficio que nos ha sido transmitida por nuestras familias y nuestros maestros, podremos perpetuar la magia de María filigrana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!